¡Hola! ¿Lista para salir? ¡Wow! ¡Tu pizza está increíble! ¿Y huele? Es mi fabuloso alternativo al cloro tres en una. Y yo con un limpiador en polvo. Con Fabuloso es más fácil. Viertes, limpias y disfruta su fragancia. Nuevo fabuloso alternativo al cloro tres en uno. Te da limpieza, poder antibacterial y fragancia duradera todo en uno. ¡Fabuloso alternativo al cloro tres en uno! Hacer feliz a tu me dice.